Por primera vez en 55 años se restablecerá el servicio de ferries a Cuba. Estados Unidos otorgó la licencia a cuatro compañías. Grisel González habló con dos de los empresarios que llevaban cinco años esperando para ofrecer este servicio. El último servicio de ferry entre Cuba y Estados Unidos fue el 31 de octubre de 1960. Pero en solo semanas podría zarpar de los callos de la Florida hacia La Habana. A 34 millas por hora, el primer ferry con pasajeros a bordo en 55 años. Confirmado, son cuatro las empresas que recibieron permiso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, para ofrecer el servicio de ferry de Estados Unidos a Cuba. Queremos que se recuerde como el primer ferry que fue a La Habana en 55 años. Sería un viaje de unas tres horas. Estamos viendo la posibilidad de un bote de 300, 500 o 600 pasajeros. En principio saldríamos de los callos de la Florida. Con el paso del tiempo, la empresa agregaría una salida desde Fort Lauderdale en la noche y llegaría al amanecer a La Habana. Tendría un costo alrededor de los 300 dólares con 200 libras de equipaje libre de cargos. Oscar Ruano, director ejecutivo de Baja Ferry USA en Miami, empresa que opera ferries de carga a Cuba desde el 2003, dijo Martín Noticias que desde el 2005 se preparaban para este momento. Ofrecerá un servicio de ferry con alternativa de entretenimiento propio de lo que eran los viajes de ferries a Cuba en los años 50. Es un servicio en donde vamos a tener restaurantes, bufeta, la carta, bares, piscina, casino, boutiques, etc. Entonces es un viaje muy cómodo, muy placentero. Lo que queremos es que se viva una experiencia, no simplemente es un medio de transporte. Es un medio de transporte en el cual puedes realmente disfrutar. Entonces estamos en un inicio planteando un barco con una capacidad de alrededor de 2,000 pasajeros con 500 habitaciones. Baja Ferry USA saldría del puerto de Miami y del puerto Everglades hacia Cuba tres veces a la semana a un costo de 250 dólares ida y vuelta con las primeras 200 libras de equipaje libre de cargos. Los pasajeros a bordo de los ferry a Cuba tienen que viajar bajo las 12 categorías que permite el gobierno de Estados Unidos, como viajes religiosos, humanitarios, estudios, entre otros. En estos momentos en Cuba no cuentan con puertos listos para recibir a los ferries. De aprobarse ya o de instrumentarse por el gobierno cubano, por las autoridades cubanas, por el Ministerio del Transporte, la llegada de los ferries a Cuba sería principalmente inicialmente en los puertos donde hay una cierta habilitación ya. Porque la realidad es que no hay puertos de ferries preparados que yo conozca. No hay instalaciones para ferries preparadas en el país. Grisel González, Martín Noticias. Y desde Puerto Rico también saldrá un ferry hacia Cuba en los próximos meses. La naviera America Cruise Ferries, con sede en San Juan, obtuvo la licencia de OFAC para operar los viajes a la isla.